Tengo una noticia que compartir contigo, pero antes espero que estéis todos bien de salud. Hemos conseguido cerrar un seminario inmobiliario en exclusiva para comprar Casatoras Rubí con el famoso economista Gonzalo Bernal. Estará con nosotros y nuestros clientes despejando incógnitas sobre el futuro económico e inmobiliario de Madrid y de Vallecas. Además, no te lo puedes perder. Será el próximo lunes 18 de mayo a las 5 y media de la tarde. Si estás pensando en vender una vivienda o ya la tienes a la venta, seguro que te interese. No te lo pienses. Comprar Casatoras Rubí te da la oportunidad de asistir de manera gratuita a esta interesante sesión, donde además podrás hacerle tus preguntas en directo. Si quieres asistir, solo tienes que solicitar tu invitación para registrarte a joseignacio.tobresubí.com Te invitamos. ¡Anímate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!